...o nominado o nominada de esta noche. Mateos, cuénteme qué le pareció la experiencia de esta noche, lo que vio... ...y un mensaje para nuestros artistas y tantos artistas talentosos que tenemos en Bolivia. Bueno, en principio quiero felicitarlos a todos, a todos con muchísimo talento... ...pero sí les recuerdo que esto es una carrera, así es, un aplauso para todos... ...pero les recuerdo que esto es una carrera de resistencia. La industria de entretenimiento en general es una carrera de resistencia... ...así que les deseo lo mejor, sigan adelante, si una puerta se cierra, otra se abrirá. Cuenten con eso. Gracias, Mateos. Bueno, Ronico, ha llegado el momento que nunca queremos, pero debe ser así. Antes de conocer al nuevo nominado esta noche, queremos pedirles por favor... ...el último aplauso para el señor Alejandro Fernández. Ricky Marti. Alejandra Guzmán. Y Gloria Trevi. Nuestra querida Paula Onzueta tiene sobre sus manos, cuando usted guste, querida Paula. Chicos, fue una noche fantástica y cada vez se pone más difícil para nosotros. ...ninguno de ustedes tuvo una mala presentación, pero sí hay detalles que pueden pulir y mejorar. El jurado decidió que esta noche tú no te llamas. Quiero también pedirles una cosa a todos ustedes, que tengan más compromiso con la competencia... ...porque es la última, son las últimas instancias, así que quien se esté comprometiendo más con el programa... ...lo vamos a notar aquí en el escenario. Esta noche tú no te llamas Gloria Trevi. Gloria Trevi la nominada en este proceso de la selección de canciones de éxitos. Segunda nominación en esta temporada, Gloria, ¿cómo lo toma? No, bien, como lo dije, para mí día a día estar en el escenario es una experiencia más. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar y total, le dejo todas las manos de Dios. Bueno, yo creo Gloria que ha sido una noche muy difícil para el jurado también, por los artistas que se presentaron esta noche. Estuvo al lado de Ricky Martin, Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, que también tiene mucho nivel. O sea que pudo haber sido cualquiera, con esto no quiero decir de que usted lo hizo peor o mejor. Simplemente quiero decirle que el trabajo que hace el jurado es demasiado difícil. Y sabemos que usted ya sabe de levantarse cuando está en nominación, así que lo va a hacer bien en la gala de nominación, ¿no es cierto? Y por supuesto voy a dar todo como siempre y como digo, que pase lo que tenga que pasar, yo ya estoy tranquila. Lo bueno es que sabe aceptar las críticas y lo toma como consejos, con esa humildad y eso es importante. Gracias, Gloria. Vamos a ver cómo ha calificado el jurado esta noche y conocer el mejor, Ricky Martin, el mejor de la noche con 24.9 puntos. Seguidito a Ricky Martin, Alejandra Guzmán, 23.7, dos décimas nada más. Alejandro Fernández con 23.6. Y la nominada de esta noche, 22.9, Gloria Trevi. Muy cerquita Alejandra de Alejandro y Ricky Martin, nótate un punto arriba. Bolivia, mañana continuamos con esta etapa de selección de canciones de éxito, donde nosotros somos los beneficiados porque vivimos conciertos de lujo por tres. Así es, mi querida Grisel, mañana nos volvemos a encontrar a las 22 horas, gracias, perdón, el domingo a las 20 horas. Pero venga mañana, hay calle 7. Vengo todos los días, Dios, y por mí hago mi casita aquí en ITE. Queremos agradecer al jurado y a Mateus, de verdad es un honor tenerte con nosotros, gracias por estar en nuestro país, que no sea la última vez, Mateus. Ya sabe, busque mi video, YouTube, Grisel, ahorita se lo voy a pasar. Bueno, gracias al público. Nos vemos, señoras y señores. Gracias a usted. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Con el auspicio de cualquier compañero.